En este 2022, el rambután, o más conocido como el mamón chino, tiene una muy buena producción en Pérez Celedón. Así lo destacó Danilo Barbosa, presidente de la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, Azofro Brunca, que tiene su sede en Pueblo Nuevo de Cajón, en Pérez Celedón. Para este año se espera alcanzar el medio millón de kilos de rambután, muy por encima de lo que se cosechó en el 2021. Si nos basamos en el 2021, aquí hubo una producción muy escasa, apenas se pudieron recolectar como unos 40 mil kilos, porque no hubo cosecha. Pero en este 2022, sí hay una cosecha que quizás pasa desde el medio millón de kilos. ¿Bastante? Sí, está foliado, sí. Esto generará más ingresos a las familias y mucho se está vendiendo como fruta fresca. Desde luego, no solamente ingresos a la comunidad, sino ingresos al productor. El productor, al haber más cosecha, el productor se beneficia. Eso es. Además, este año hemos topado con suerte. Este año el mayor apogeo del producto se está vendiendo en el mercado nacional. Y se está yendo, está yendo bonito. ¿Y se están vendiendo bastante entonces? Sí, se está vendiendo bonito. Bueno, nosotros tenemos... ¿No venden como fruta entera y como... No, fruta fresca. Fruta fresca porque si es cierto que se le está dando un valor agregado a la fruta, pero todavía no en grandes cantidades, sino en una escala muy menor. La agrupación disminuyó la cantidad de afiliados. ¿Por qué razón? La asociación en este momento anda con unos 45, 50 afiliados. Sí, recuerden ustedes que esta asociación mantuvo, ¿qué? Como 100 y resto de afiliados. Pero hemos ido haciendo zarandeos porque hay muchos afiliados que no aportaban nada. Entonces los hemos tenido que ir sacando. Pero, 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 en eso estamos. En eso estamos manteniendo a la gente que de verdad da buen fruto y ayuda a la asociación a salir adelante. A futuro esperan contar con un mejor espacio para darle valor agregado. La idea que ahora se le está planteando a los señores diputados es poder construir un espacio para poderle sacar más valor agregado al producto. No solamente al rambután, sino que al banano, al banano y otros productos en general. Estamos en plena cosecha del rambután.